Y ahora nos vamos al barrio latino, un hecho bastante particular, la muerte de un caballo en circunstancias un poco extrañas, pero también mucha necesidad, porque había gente que lo quería carnear. Hasta allí llegó la defensa civil y estuvimos en el lugar. Hace unos instantes, Omar Paloni, vecino de aquí, del barrio latino, paseaba junto a su caballo hasta que este desvaneció y murió. No tardaron en llegar vecinos que, con intenciones al parecer de carnearlo, empezaron a revolucionar un poco el sector. Hablamos con autoridades y con los vecinos. El dueño del animal venía cabalgando y se cayó y cayó. Cuando se dio cuenta estaba muerto el animal. Las causas no se sabe. El hombre dice que le habían traído trigo que tenía en un lavarropas viejo en la casa y que aparentemente habría comido cereal. Lo que no sabemos es si el cereal estaría envenenado o no. Nos entra el llamado también de que había gente que se quiere llevar el animal muerto y no se puede. Una, porque no sabemos en el estado que está el animal. Puede estar envenenado y causar más daño del que ya tiene, pobre. ¿Hubo algún tipo de enfrentamiento entre los vecinos y quienes piden que no se carnela el animal? Están haciendo algún tipo de reclamo. A nosotros el dueño nos pidió que, si por favor lo podíamos retirar, así al animal. O sea, llevarlo en algún camión y llevarlo a algún lugar y dejarlo. Deben pesar varias toneladas. ¿Cómo van a hacer para trasladarlo? Estamos esperando que nos den contestación de una retroexcavadora para poder levantarlo y un camión para que lo transporte. ¿Por qué se lo quieren llevar? Sí, porque se le murió. Se le reventó el caballo. Se le influyó y se le reventó. ¿Y entre vos y otros vecinos lo quieren carnear, es verdad? Sí, porque el muchacho se le da acá al pie. O sea, el dueño del caballo lo regaló. Sí, se lo regaló, sí. ¿Puede haber peligro de carnear este caballo? Sí, puede ser que sí, porque anda a saber lo que habrá comido el caballo. Puede ser que sí. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a esperar hasta que se lo lleven? No sé qué van a hacer. Si no se lo llevan eso, se lo van a llevar acá los muchachos. ¿Así que no habría ningún peligro? No. Si comió trigo, no. Ahora si comió otra cosa, sí. Supuestamente acá hay varias familias. ¿La idea es repartir? No, no es repartir. Están acá porque es por mirar, no es porque van a repartir nada. Están por mirar nomás, por chuma.